Música un educador luchando también está educando un educador luchando también está educando un educador luchando también está educando ¡Nunca! 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 honor los muy 마음에 los profesores de Panamá de Panamá Centro y también Pueden esperar al compañero profesor en relación a los últimos acontecimientos. El día de huelga para nosotros ha sido muy positivo, la gente ha respondido. Sabemos que esta es una huelga indefinida y que gradualmente las escuelas se van a ir incorporando a este llamado. Y pues aprovechamos la oportunidad para continuar la invitación a los educadores. Es importante la participación para fortalecer este llamado, ya que lo hemos denominado un llamado donde tenemos que hacer conciencia y hacer un alto a tanta chantaje y tanto irrespeto por parte del Ministerio de Educación. Son ellos los que han demostrado ser chantaditas. Podemos mencionar claramente que uno de los objetivos con los cuales se pusieron las cámaras en las escuelas era para vigilar los robos y no para chantallar a los educadores y es lo que están haciendo. Y hay que hacerse la pregunta, ¿a quiénes son los inmorales? El movimiento de educadores de Panamá está dando una muestra de dignidad frente al atropello por parte de una ministra que nunca se ha preocupado por entender los problemas de la educación panameña. Obviamente es una ministra que ha demostrado no tener ninguna capacidad ni interés de conversación, de diálogo, que es lo que ha venido reiteradamente exigiendo el movimiento de educadores de Panamá para atender diversos problemas como es el caso del deterioro de la infraestructura escolar, el problema de la deserción escolar, el problema de las transformaciones curriculares que se quieren imponer bajo una lógica de entender la educación como una mercancía y obviamente la imposición de una política neoliberal en la educación implica de un elemento fundamental y es desaparecer a las organizaciones gremiales para facilitar la imposición del modelo pero además para convertir a los educadores en una fuerza de trabajo desechable a las cuales se les puede gestar un proceso de inestabilidad laboral. Desde el Frente Amplio por la Democracia nos vemos aquí presentes para señalar efectivamente nuestra solidaridad, nuestro respaldo a la lucha de los educadores porque estamos con ellos en la consigna de que un educador luchando también está educando y en este país hay que dar efectivamente muestras de que la educación pasa por atender los problemas sociales a todos sus niveles. ¡Suscríbete al canal!